Martín, arranca otra temporada, El Mundo nos mira por el canal de la ciudad. El Mundo nos mira. ¿Quién nos mira? Yo creo que El Mundo mira a Buenos Aires. Yo soy una ciudad de verdad mirada. Por nuestra cultura, por nuestra forma de vivir, por nuestra gastronomía, por cómo es esta ciudad, aparte de la belleza que tiene en sí misma. El Mundo nos mira salió desde esta cosa de qué es lo que pasa con Buenos Aires en el mundo. El Mundo nos mira. Y El Mundo te está mirando a vos y dice, ¿cómo llegaste a este programa, al canal de la ciudad? Es muy difícil encontrar espacios para hacer un programa de estas características en los canales de aire. Que te banquen el tiempo, no requieres por el minuto a minuto. Exactamente. Y aparte porque, de alguna manera también, ellos no tienen por qué apostar a mí como entrevistador. Pero ahí te rescato porque el espíritu sensible que tiene el actor, quizás de repente el periodista no lo tiene tanto. Lo que pasa es que yo creo mucho en, creo que hay periodistas con un enorme nivel de sensibilidad y actores con un nivel de sensibilidad y ambos que no lo tienen. Y eso también se transmite a través de la mirada, se transmite a través de la palabra, se transmite a través de los gestos. Siempre aposté a tener esta posibilidad y siempre fue algo que me salió naturalmente. Y dije, bueno, ¿por qué no? Es un programa absolutamente plural, absolutamente amplio y donde realmente con los invitados podemos hablar de todo y todo lo que ellos quieran hablar también, independientemente de lo que sientan o piensen en la filosofía que tengan, sino de la persona. También tiene que ver con la intimidad que se puede lograr en una entrevista como la que planteas vos. La premisa es el invitado. Uno lo que va haciendo es llevar la conversación. Pero acá lo que la gente quiere es realmente escuchar al invitado y está buenísimo poder dejarlo hablar porque en la medida que vos lo escuchás te vas sorprendiendo vos también con lo que te dice. Martín, gracias. Y el mundo en este momento nos está mirando. Gracias a vos y te agradezco también siempre la buena onda que me tirás. A vos.